Una simple botella de leche es el símbolo del sacrificio y del trabajo. Siempre que se combina un gen rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un gen rojo de un animal negro con un gen rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con la daca roja porque nacía muy bonita y en un centro cerca de aquí. Se puso a observar la producción de leche de las negras con la roja. Y ya usted ve un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Entonces, ¿qué parece indicar esto? El color rojo la hace más adaptada a la resistencia. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya están empezando a desarrollar, también reuniendo toda la roja. Progresivamente se le puede ir cambiando el color, manteniendo todas las demás características. De manera prácticamente innecesario el problema de crear condiciones artificiales de temperatura. Como en las glándulas esas, las que determinan sus temperamentos lecheros están en la cabeza, existe la teoría de que bastaría cambiar de clima en la cabeza del animal. La masa que constituye nuestra lechería se dirige a los campos de pastoreo. Estos deben reunir todas las condiciones que nos permitan estar tranquilos por haber elegido los mejores terrenos para que el ganado se desarrolle en el medio más favorable. Suerte que en Chile podemos disponer de estos terrenos, y si no, que lo digan ustedes. Campesinos, la tierra que ustedes hoy trabajan, el predio en que ustedes viven, la cosecha que hoy recogen, pertenece o perteneció a un patrón. Llegó un momento en que un pueblo de América dijo basta. Tomó el poder e hizo una profunda y verdadera reforma agraria. El cintocino de la tierra que buscó. El empresario de América. El cintocino de América. El profesor de América. No lo digan ustedes sobre todo esto. ¡Cantar siempre a una vez en la luz! Lo que no debería decirle a los campos de la fuerza a esa. Escopa el periodo de la fuerza a esa hasta la velocidad. No, 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 no. No, 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 no. Un rubí, cinco franjas y una estrella, un fidel que vibra en la montaña. Un rubí, cinco franjas. En esta guerra no murieron los patrones, murieron campesinos, artesanos y obreros que fueron los que lucharon defendiendo, sin saber, los intereses del patrón. Un rubí. Un rubí. Un rubí. Un rubí. Un rubí. Un rubí.